Por mucho tiempo han existido otros mexicanos como tú, mexicanos que deseaban mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y se atrevieron a hacer las cosas, que amaron a México y construyeron nuestras instituciones, gente como tú que participa en la consolidación de un país de más oportunidades, mayor igualdad y mejores condiciones de vida, gente como tú que protagoniza una nueva era, gente como tú que en nuestra asamblea puede transformar al PRI. Todos juntos, transformando a México, PRI.